Bienvenidos a esta Real Casa de Correos en un día tan especial para celebrar la conmemoración una vez más del Día Internacional de la Mujer. Hoy distinguimos a siete mujeres que merecen el reconocimiento de toda la sociedad por lograr que esa plena igualdad de oportunidades y derechos sea una meta que esté cada vez más cercana. ¿Por qué es toda la sociedad la que gana cuando alguien derriba los obstáculos que impiden alcanzar la plena igualdad de oportunidades? Madrid es una región donde la tasa de actividad femenina es la más alta de toda España, la que cuenta con el mercado laboral más igualitario y la que ha hecho mayor esfuerzo en los últimos años por reducir las diferencias salariales que separan todavía a hombres y mujeres. Debemos seguir luchando para acabar con la violencia de género, para erradicar los discursos que aún hoy priman las identidades culturales y religiosas sobre las libertades y derechos fundamentales de las mujeres. Por eso es importante seguir reconociendo el esfuerzo de las mujeres por la lucha por la igualdad. Y por eso es necesario y justo que hoy todavía conmemoremos este día.